La Policía Nacional, a través de la Unidad de Tránsito de la Instrucción a Manaví, ejecuta operativos de control para el cumplimiento de la disposición del COE de presentar carnet de vacunación de los usuarios de transportes intra e interprovincial. Efectivamente se está dando todo el control y la ayuda necesaria para que los miembros de la cooperativa también puedan ir exigiendo la documentación que se ha requerido. Esta es una disposición, como lo acabé de decir anteriormente, de la Dirección Nacional de la Policía Nacional y nosotros cumplimos la disposición y se está cumpliendo a cabalidad. Por otra parte, la medida dispuesta por el COE Nacional ha sido aceptada por los usuarios de las diferentes líneas de transporte. Como digo, pues la policía está haciendo un buen trabajo en lo que es parte de lo que es carnet y vacunación también, porque obviamente muchas de las personas no quieren colaborar. Está muy bien eso, excelentemente, porque así se exige a la ciudadanía que se vacune total para evitar más contagios, porque eso es donde no se vacunan el problema que se riega más, se expande más la enfermedad. El jefe provincial de tránsito, Capitán Cristian Paz Puel, manifestó que los operativos están realizando, específicamente en todos los cantones, de responsabilidad de la Policía Nacional, a excepto de los cantones Puerto Viejo y Manta. Bueno, estos controles comenzaron desde el año pasado, desde finalización del año pasado, el mes de diciembre, con relación a, para evitar la propagación del virus, de la pandemia del COVID-19. Estos controles se realizan en casi todos los cantones de acá de la provincia de Manaví, excepto Puerto Viejo y Manta. Se realizan especialmente en los terminales terrestres, con personal del control de tránsito, personal preventivo, que solicita los carnés de vacunación a todas las personas que quieren subirse al bus, de igual manera al conductor y al ayudante. Eso estamos realizando desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas en todos los terminales terrestres de acá de la provincia.